Radar Grupero, estamos en todos lados. Hola gente del canal de Radar Grupero, yo soy Marcela Nay, estoy muy contenta porque ya tenemos de nueva cuenta acá en la Ciudad de México a nuestros queridos gruperos, en especial a una de mis bandas favoritas, me refiero a los chicos de... ¡La Adictiva! ¡Ánimo, ánimo! Oigan, ahorita que no hay eventos tantos como uno quisiera, pues me acordaba de aquellas buenas fiestas con La Adictiva. Y Henry, a ti no te ha tocado, por lo menos en Ciudad de México, compartir el escenario con toda la gente que se sabe todos los éxitos de La Adictiva, pero estamos súper contentos de tenerlo alzado así por fin. En la pandemia lo hicimos a través de Zoom, pero afortunadamente ya se dio. Sí, así es, ya es una realidad, ya estamos de regreso, el regreso adictivo, como lo venimos manejando. Y bueno, nos sentimos muy contentos que después de un año y meses de estar inactivos, ahora sí que en los escenarios, pues ya estamos de regreso, estamos con nuestro público. Digo, así, tanto que queríamos estar con ellos, hoy es una realidad y bueno, vamos a estar presentando muy pronto ahí las fechas donde vamos a estar. Muy bien, Memo ya anunciaron, han estado muy activos, yo creo que La Adictiva ha sabido administrar muy bien todo lo que traen. Él lanzaron una aplicación, los sencillos no dejaron de suceder y de estar en plataformas digitales, llamada perdida, más de 13 millones de reproducciones. Una locura, porque quiero preguntarles, ¿cómo le hacen ustedes? Independientemente de que hay un equipo detrás de ustedes para elegir los sencillos, ¿cómo es que logran conectar? Porque aparte son tres voces, entonces cuando es uno dijéramos, bueno, pues está bien, checamos. Pero para que realmente conecten y tengan ese impacto, ¿cómo le hacen? Bueno, primero que nada, un abrazo. Sí, fíjate que ya la oficina, más que nada, tiene bien identificadas nuestras voces, tenemos un estilo de voces muy diferente entre los tres. Entonces cuando llega una canción a la oficina, ya rápido se sabe para quién puede ser o quién le puede quedar mejor. No quién es mejor cantante, no sé, a quién le queda mejor a su estilo, ¿no? Entonces llega una canción y dicen, ah, esta va para Isaac, que la grabe Isaac, o que la grabe Jerry, o que la grabe Memo. Entonces así se manejan las cosas en la oficina, a nosotros pues ya se nos llama, nos mandan el tema también para escucharlo. Obviamente que nosotros nos sentamos, que nos podamos sentir a gustos con ese tema, que también creamos que va a gustar o se adapte a nuestra voz. Se graba con guitarra, cada quien lo manda, lo escuchan. Es un gran proceso, se tiene que convencer otra vez eso. Ya cuando convencen, pues se graba ahora sí en el estudio, con toda la banda. Después de eso, se graba la voz en el estudio y todavía se graban muchísimas canciones, ¿no? De esa manera, y todavía entre todas esas, pues se escoge un tema. Entonces es un gran proceso que se tiene que hacer para seleccionar un tema. Y de verdad que, pues todos lo hacemos pensando que ese es el indicado, ¿no? El que nosotros creemos, pero al final de cuentas quien tiene la última palabra, pues es la gente. Entonces todos los temas se lanzan con la misma intención, que la gente se encariñe, que los pongan en los primeros lugares. Pero obviamente, pues no todos continúan con ese mismo éxito. La gente adopta a unos y que se encariñe más con unos. Y pues al final de cuentas nosotros no sabemos qué es lo que la gente quiere en ese momento. Tratamos de adivinar y lanzar lo que la gente está esperando. Pero al final de cuentas, pues ellos son los que tienen la última palabra. Pero creo que últimamente le hemos atinado un poco más. La gente le ha estado gustando muchísimo lo que estamos grabando. Estamos manejando una línea que nos ha funcionado. Y a la gente le ha gustado mucho ese romanticismo que estamos manejando. Que esas letras, pues muy directas, que como se usa y como la gente las quiere escuchar hoy en día, ¿no? Lo que estamos viviendo en realidad. Y bueno, gracias a eso estamos, pues bueno, teniendo mucho éxito. Bendito Dios. Isaac, y es que el público que le gusta la música regional no tiene pelos en la lengua, ¿no? Así como Disfruta Engañarte, ¿no? Como tantas y tantas canciones que puedo mencionar ahorita. La gente por eso creo que conecta con ustedes. Sí, bueno, creo que lo que te dice Memo, muy cierto, ¿no? Que la adictiva, pues de un tiempo para acá, tiene un estilo totalmente diferente. Disfruta Engañarte, imagínate qué letra, ¿no? Que la verdad, o sea, apegadas a la realidad totalmente. Y no hablamos solamente porque a lo mejor el compositor la hizo así. Simplemente porque son situaciones que a cualquiera le pueden pasar en la vida. Y por eso la gente creo que se identifica bastante. Y es cuando dicen, pues, este rol es mi favorito porque me pasó esto. O conozco el primo de un amigo, o cosas así, ¿no? Y como dice, sin pelos en la lengua. Pues, lo que es, o sea, a fin de cuentas, ¿qué caso tiene estar cantando mentiras, no? Del contrario, creo que a la gente le gusta mucho las historias totalmente reales. Como es el caso de este tema que estamos promocionando, que se llama Llamada Perdida. Que es una canción que, pues, imagínate quién no ha dejado, o a quién no lo han dejado con una llamada perdida, ¿no? Así es. Jerry, ¿te ha pasado que de pronto no conectas con una canción y se tiene que grabar sí o sí? Bueno, sí, creo que en toda mi carrera, en toda mi trayectoria que he tenido como cantante. Tanto aquí con la acrupación adictiva que con otras. Sí, ahí llega un momento que llegan canciones que no me convencen al 100%, pero te digo una cosa, me terminan sorprendiendo ya después que las grabo. Y ya que está el proyecto finalizado, digo, ah, canijo, ahora sí me gustó. O sea, entonces, sí, tiene que ver mucho, ahora sí que la conexión que tú tengas con el tema, ¿no? También sí, pues, pasaste por la temática que habla el tema. También este, pues, también te llega un poco más. Pero si a lo mejor no te ha pasado, pues, hay batallas en conectarte, pues, ahí con la canción. Pero al final de cuentas, sí, hay momentos que digo, ah, esta canción no me gusta, qué huevo, grabarla y que la grabo y que le echo todas las ganas, porque siempre es la intención, no echarle todas las ganas. Y que al final digo, ah, cabrón, hijo, o sea, no era lo que yo me esperaba, pues, si salió algo bien. Y bueno, pero al final de cuentas, este, pues, seguimos grabando y muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Y siempre es un placer, ¿no? Grabar temas y ahora con la adictiva, pues, la verdad, sinceramente aquí la adictiva no me ha pasado. La mayoría de los temas son increíbles de compositores que, pues, reconocidos, ¿no? Como es Horacio Palencia, Espinoza Paz, Fabián Pacheco, entre otros. Y la verdad, pues, bueno, los temas son increíbles. Entonces, aquí espero que no me pase. Dios mediante, Dios mediante, dirían las mamás. Oigan, la pandemia nos preparó para estar en casa, para aprender cosas nuevas, para experimentar, para explotar las redes sociales. Ahí viene el auge del TikTok. Ustedes lanzaron esa aplicación, ¿no? Bueno, una aplicación, no TikTok tal cual, pero ustedes también lanzan una aplicación. Cuéntenme cómo les ha ido, porque también hay de pronto gente que del otro lado a veces no le entiende la tecnología. Y ahí dicen, maldita tecnología, ¿cómo se descarga esta aplicación? Cuéntenme qué tan amigable ha sido esta app con todos sus seguidores. Sí, bueno, es muy fácil, ¿no? Bueno, ya casi hoy en día, pues, ya casi todos saben manejar, ¿no? Todo este rollo de las aplicaciones, de la tecnología. Hasta las mamás ya tienen fe. Sí, no, no, y se ve bien curioso que los niños muy pequeños ya saben que no le tienen que picar, pues, que la cosa es así, y en las iPads y todo ese rollo ha cambiado muchísimo, ¿no? Esta aplicación es muy fácil, la descargas, te creas un usuario, como puedes crear algún correo, cualquier otro tipo de inscripción que haces en una aplicación, así la haces en la adictiva, se te da un número de suscriptor, por así decirlo, y ya perteneces al club de la adictiva. Entonces, ya estar ahí te da acceso a tener, pues, material que a lo mejor la gente no puede ver o lo puedes tú tener antes que todos, ¿no? Hay detrás de cámaras, hay detrás de cámaras de los videos, hay... Cuando nosotros estamos haciendo los eventos, pues, también pueden ver en vivo, donde nosotros vamos al escenario, pueden adquirir, este, como gorra, souvenirs de la adictiva y también al tú comprar artículos o ganar dinámicas ahí, porque se hacen dinámicas, si tú ganas dinámicas, ganas puntos, entonces con estos puntos puedes comprarte los souvenirs o puedes comprar boletos o irle abonando un boleto para que te salga más barato para un concierto de la adictiva, de verdad que está, está, está muy padre, ¿no? Ahí los invitamos a toda la gente que se unan y para que puedan entenderlo bien de lo que estoy platicando, pero les va a gustar muchísimo porque, pues, como les digo, los puntos les van a dar, este, muchos beneficios a la gente que en realidad sigue a la banda que quiere ir a los eventos, que quiere souvenirs y todo eso les va, pues, les va a favorecer mucho. Oigan, ¿han pensado ahí justamente, este, mandarle saludos personalizados? Porque es algo que la gente siempre pide. Sí, ahí sí. Sí, claro. Por supuesto, digo, siempre lo hemos hecho de alguna manera, no a todo el público, obviamente, porque es imposible, tantos fans que tiene la agrupación y también los, los personales, bueno, personales o los preferenciales de alguna forma, que los clubes de fans de cada uno, o que, ah, me gusta más a mi Jerry, me gusta más a mí mismo, o que me gusta el de la tuba, cosas así. Entonces, es imposible, créanme que es imposible mandarle a lo mejor a todos, pero hacemos todo lo posible para hacer llegar todos sus saludos personalizados. Obviamente, por medio de la aplicación, hay más promociones, como dice Memo, ahí canjeas los puntos, puedes comprar puntos también, hay beneficios, de verdad, que no te imaginas que hay artículos, gorras, hasta nuestra hebilla personalizada de la banda, cosas así, que no mucha gente tiene el acceso, obviamente, en los eventos o cosas así. Sí, el boxer que usó y saquen en el auditorio, así es. Por ejemplo. Ella ha lavado, ella ha lavado. No, también tiene acceso también al pack del Memo. Con permiso. No, las muchachas muy emocionadas, Memo, contrólate. A las pompas del Jerry, ya las publiqué yo de gratis, en el Twitter. A ver, Jerry, vamos a ver. No, no puedo, porque traigo como cantifla en el pantalón. Oílo, oílo, lo traes tatuado, Jerry, por el amor de Dios. Oigan, se viene un gran evento en el Auditorio Telmex. Justamente hace un par de días se hizo una conferencia de prensa vía digital para la gente que no estaba en Guadalajara. Platíquenme, yo creo que estas son como las grandes fiestas, ¿no? Todos en algún momento tenemos una gran fiesta, si no somos artistas, pero ustedes tienen la oportunidad de exponerse en auditorios impresionantes. Sí, claro, bueno, ese es un paso hacia adelante que la adictiva está dando, ¿no? Y nosotros nos sentimos muy contentos, orgullosos, que sean en el momento en que nosotros estamos aquí en la agrupación. ¿Por qué? Porque la adictiva, nos hemos presentado a un auditorio, obviamente, Telmex, pero haciendo otros eventos, ¿no? Compartiendo escenarios. Pero ahora hacer un evento tal cual, de la adictiva, es la primera vez que vamos a estar en el Auditorio Telmex. Entonces, o más bien en un auditorio, ¿no? Se dio la oportunidad en el Telmex y bueno, ahí vamos a iniciar. Pero estamos muy contentos de ya por fin dar ese paso, abrirnos ese camino que tanto habíamos deseado. Que hace algunos años ya estaba la invitación, pero en la oficina estaban tratando este tema con muchos detalles, con mucha importancia y creemos que este es el momento. Entonces, creemos que el momento es el 6 de noviembre, ahí en el Auditorio Telmex en Guadalajara. La adictiva está preparada para este tipo de eventos, tenemos muchos años preparados, tenemos muchas ganas de estar ahí, créanme que la gente que se va a presentar a ver, a ver nos va a ver un show muy completo de la adictiva porque lo estamos planeando, lo estamos preparando, tenemos mucho tiempo para eso. Entonces, pues los invitamos, los invitamos a que vivan esta experiencia con nosotros, que sean parte de este sueño cumplido, por así decirlo, de la adictiva. Y bueno, aparte de eso vamos a tener muchas grabaciones por ahí, que si ustedes están presentes, pues van a ser parte también de este bonito video que se puede hacer ahí. Una remembranza de 30 años de trayectoria, 3 décadas. Si ustedes no han visto a la adictiva en vivo, tienen que verlo, son dinámicos, nos hacen bailar, reír, llorar de todo, es una verdadera fiesta. ¿Van a estrenar ese día uniforme o algo así? Sí, de gala, de gala. Ese día va a ser un día muy especial para nosotros, ya que va a ser la primera vez que estamos en la autora de Telmex y bueno, va a haber este uniforme nuevo, presentación nueva, canciones a lo mejor nuevas, colaboraciones nuevas, quién sabe, así que estoy bien pendiente, así de las redes sociales. Oigan, ya por último, ese día en la conferencia Sergio Becerra dijo que iban a estar con Marc Anthony. ¿Cierto o falso rumor? ¿Fantasía? Díganmelo. ¿Qué rumor? Mira, es un rumor más cierto que falso, porque dicen que si el río suena es porque agua lleva, entonces no lo descartamos obviamente, tenemos un equipo de trabajo detrás que está viendo muchísimas cosas, tenemos una oficina que se encarga de todo esto, si lo dicen es porque a lo mejor escucharon por ahí algo, pero no lo descartamos y si no pasa, pues esperemos que algún día pase, porque imagínate un de toda esa magnitud que un artista como Marc Anthony creo que es algo para nosotros, que nos vas a sentir muy orgullosos de que la música adictiva se comparta o que se pueda compartir o se pueda hacer esta colaboración con él. Totalmente. Muchachos, se han ganado a pulso esos 30 años de trayectoria, se han ganado a pulso también el estar en el Auditorio Telmex el próximo 6 de noviembre, ya los boletos están a la venta, bajen la aplicación porque seguramente esto va a estar vinculado a la aplicación con muchas, pero muchas sorpresas y nosotros seguramente estaremos ahí para festejar porque será una gran, gran fiesta para todos ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, gracias a toda la gente, un abrazo y los esperamos ahí el 6 de noviembre. Auditorio Telmex. Radar Grupero, estamos en todos lados.